Es así que nosotros queremos felicitar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Piñas que permite estar acá y saber que gente comprometida como ustedes está brindando ese apoyo de inclusión a la sociedad de este grupo minoritario pero que hoy está trabajando por un bien común. Sabemos el trabajo de doña Teresita que es la impulsora de esta actividad y sabemos también que las normativas que permiten hoy el crecimiento del desarrollo de la inclusión educativa en todos los ámbitos como es la Convención de las Naciones Unidas, la Constitución Política de Ecuador, la Ley de Educación y nuestra Ley de Discapacidades. Creo que estamos fortalecidos pero también creemos que haya ese aporte y esa unificación de esfuerzos, de voluntades, porque sólo así es como nosotros podemos llegar a cosas importantes. La educación y la cultura permite salir de la ignorancia y llegar a ser un pueblo libre y soberano. Esto decía Bacon, el querer es poder. Y hoy estamos creyendo que esta actividad vaya participando. Por eso que el programa de excedido a la Federación Nacional de Ciudadanos de Ecuador está contribuyendo y ha permitido hoy hacer la entrega del proyecto de la creación de la escuela básica. Esperamos que conjuntamente todas las autoridades pongamos el hombro para trabajar participativamente y que esto se haga realidad. Que acá se cree un centro de recursos y que las personas con discapacidad tengan a dónde acudir, a dónde fortalecerse y ser entes positivos. Pero principalmente el trabajo, el accionar, las obras hablan por sí solas. Por eso, señor alcalde, queremos comprometerle. Usted vemos el trabajo y hasta ahora hemos visto esa brillante participación y el apoyo de nosotros. Queremos comprometerle públicamente que nos ayude con la donación de un terreno para que el centro de recursos, para que esta escuela acá de educación básica sea posible. Y este compromiso que sea el su totalidad, señor alcalde, conocemos, nosotros venimos difundiendo y socializando las actividades que cada uno de los municipios, y esta es una excepción de municipios que vienen trabajando en los diferentes medios de comunicación, tanto a nivel local como nacional, se está difundiendo de que el trabajo en Piñez es un trabajo fortalecido y un trabajo participativo. Por eso, en esta oportunidad, queremos y sabemos que su acción va a permitir que en un futuro no muy lejano, al contar con este terreno, las diferentes instituciones se vayan sumando y se vaya fortaleciendo y se dé la oportunidad a que las personas con discapacidad visual tengan su propio centro educativo en donde puedan llegar con esa tranquilidad, esa facilidad. Tenemos buenos maestros, buenas personas que trabajan y eso fortalece.